Yo tengo mi caballito Camina pa' todos lados Caballos, frenaos Caballos, frenaos Caballos, frenaos Caballos, frenaos Yo tengo mi caballito Mi caballito frenaos Yo tengo mi caballito Mi caballito amarrado Cuando lo mira la gente Se queda impresionado Cuando lo mira la gente Se quedan impresionado Caballos, frenaos Caballos, frenaos Caballos, frenaos Caballitos, frenaos Caballos, frenaos Caballitos, frenaos Caballitos, frenaos Caballitos, frenaos Caballitos, frenaos Arre, arre, caballo, arre, arre, frenao, caballo, arre, arre, frenao, arre, arre, frenao, caballo, frenao, caballo, frenao, caballo, frenao, caballo, frenao, caballito, frenao. Caballo, frenao 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 Caballo, frenao